Vamos a robar en este momento un video de Cintia Viteri Donde anoche en la celebración del Día de la Mujer En un concierto del sur de Guayaquil Hizo un mensaje, o sea, mandó un mensaje A favor de las mujeres Quiere saber de qué se trata Y luego la vecina también que es pro mujeres Que nos diga qué opina Y con quien les dé la gana De hacerlo también Arriba, alcaldesa, tírese un paso Alcaldesa, tírese un paso Alcaldesa, tírese un paso Alcaldesa, tírese un paso Arriba, un paso Un paso Oye, definitivamente Esa alcaldesa está contenta, feliz, enamorada Todavía tiene el amor, la luna de miel en su cuerpo Todavía está activada, qué sé yo Pero la vimos muy bien en la alcaldesa bailando, contenta, feliz Y lo que pasa es que, de pronto, para muchos Esa imagen de alcaldesa como que Como que muy alegre, como que no sé Pero para mí personalmente me parece bien ¿Qué dice aquí la vecina? La vecina se retuerce Yo pienso que está bien, está bien Todo el mundo tiene Lo que pasa es que cuando uno se vuelve a enamorar Se vuelve niña de nuevo Así se ha pasado Está feliz, ella es feliz, sí Ya a mí me ha pasado Una se siente feliz Una se siente hermosa Se siente deseada Se siente linda Y que lleve los problemas de esa forma Ya pues es ella Tiene su personalidad Así es Yo... ¿No se ha enamorado? No, yo sí me ha enamorado ¿Está como siente o no? Bueno, no hasta el punto Creo que no he llegado todavía a enamorarme tanto Como la alcaldesa Para llegar a ciertas... A saltar y bailar Acciones como todavía la manifiesta de la alcaldesa Pero mira, yo soy particularmente de ese estilo A mí me gusta que una persona se muestre como es Que no por darles gusto a los demás Tenga que estar con el traje encartonada Y ser lo que no soy Y mostrar lo que no realmente me siento Si ella en su función como alcaldesa Las tiene que cumplir Que las cumpla Y ahí de la otra manera Como ella lleve su vida personal Y como quiera tener su afinidad con el público Habrán quienes les guste, habrán quienes no Si estuviese del otro lado también Donde quiera que usar los trajes Estar más formal Llevar de otra manera más oligarca su situación Entonces podremos decir No, es que hablaba del león, Flores Cordero Ah, ya Mira, entonces a esa parte me iba Por eso hice ese énfasis Habrá también quienes no les guste esa postura Porque van a ver a alguien muy encartonada y todo Aquí, mira Unos no les gusta Otros sí les gusta Pero lo más importante Es que ella haga lo que a ellos les gusta Y transmita lo que realmente Cómo se siente y todo Aquí lo que nosotros tenemos que juzgar Especialmente los guayaquileños Es que su labor sea exitosa Y hablando de los guayaquileños Justo en estos días Tuve una reunión con alguien Que me comentaba Que la aceptación de la alcaldesa Es realmente inalcanzable En esos términos Inalcanzable La aceptación popular Inalcanzable ¿A qué se refiere? Porque vienen elecciones Si de repente Alguien de otro partido Se quiere lanzar a la alcaldía Dicen ¿Sabes qué? No te aconsejo Porque la imagen La aceptación De Cinta Vitere Hoy por hoy es inalcanzable En esas palabras Alguien que sabe de política Alguien que sabe de datos Comentó esto Y se los comparto Ahora No sé si sea verdad Estaban queriendo poner Al que es gobernador Actualmente Por eso lo mandaban a la cárcel A la sala y todo Para que vaya Pero realmente su gestión En cuestión de lo que Está pasando La situación De seguridad No le suma Entonces realmente La alcaldesa le lleva A él y a cualquiera Que esté así Dentro de su gestión En ese momento era igual Era inalcanzable Y fue inalcanzable Hasta el último Bueno hay que ver Que va a pasar Al final